MMRC, la mejor página para poder adquirir tu software a buen precio. Por ejemplo, Windows 10 por menos de 15 dólares y más software que podrás encontrar aquí. Pero eso no es todo porque además te daré un cupón para que puedas obtener el precio aún más bajo. Solo tienes que seleccionar el software que quieras, agregar el cupón y automáticamente verás reflejado el descuento sobre el precio final. Luego lo que tienes que hacer es seleccionar el método de pago, pagar y automáticamente serás dirigido a esta página para poder extraer tu clave. En MMRC seguro adquieres algo. Los enlaces en la descripción de este video. A la venta ya el nuevo Windows 12. Si bien es cierto que Microsoft se está metiendo un poco en el software de código abierto, que por cierto, hace unos años atrás sería impensable. Y esto lo hemos visto el día de hoy con Microsoft Edge. Y por cierto, muchos usuarios se han aprovechado de esto para poder pedirle a Microsoft que libere el código de Windows 10. Eso no es lo complicado. Lo complicado de esto sería entender que de buenas a primeras, la compañía fundada por Bill Gates puede decidir renunciar a la tecnología que lleva décadas desarrollando y lanzar una nueva versión de Windows basada en Linux. Pues eso es exactamente lo que pretenden hacernos creer los creadores de una nueva distribución de Linux que ha sido lanzada al mercado bajo el nombre de Windows 12 Lite, que está basado en Linux Lite y equipada con un escritorio XFCE modificada para imitar la interfaz de Windows 10. Claro que está de más mencionar que este sistema ha sido desarrollado a espaldas de Microsoft, dado que viola el copyright de su marca y elementos gráficos característicos, empezando por el logotipo, por lo que era de suponerse que la vida de este curioso invento sería bastante corta. Es decir, un Windows que huele a fraude. Y es que esta versión de Windows 12 estuvo disponible en una tienda online donde lo que te vendían era un DVD con un supuesto Windows 12 Lite, que por cierto, ya no está disponible en estos momentos. Esto, para que los archivos ISO no estén disponibles para su descarga. Lo malo no está en querer lanzar una versión tipo Windows. Lo malo está en que quisieron engañar a los usuarios, lucrándose con la confusión de los que no están al día con los lanzamientos oficiales de Microsoft. En su página web, que por cierto te dejaré en los comentarios, se lanzan afirmaciones como que Windows 12 Lite es muy superior a todo lo que Microsoft ha producido y se reivindica que no se actualiza cuando quieras. Tus datos no son usados sin tu consentimiento y carece de anuncios y claves de activación. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿realmente es peligroso este Windows 12? Pues para serte sincero, es difícil asegurarlo sin tener acceso a la imagen ISO. En principio, no parece ser más que una versión disfrazada de Windows basado en un Linux Lite. Una distribución de Linux totalmente legítima que se caracteriza por funcionar sin problemas en ordenadores de hasta 1 GHz y 760 MB de memoria RAM. Aunque también cabe la posibilidad de que sus creadores podrían haber insertado un malware en el sistema y además sumarle la jugada fraudulenta de quererse lucrar con un falso Windows, lo que genera más desconfianza de sus creadores. Por lo que si estás buscando una distribución de Linux pensado para aquellos usuarios que están acostumbrados a los sistemas operativos de Microsoft, no olvides que ya te había hecho un video anteriormente, así que puedes ir a verlo para que veas todas las distribuciones de Linux parecidas a Windows 10. Vaya que muchos intentan lucrarse con el desconocimiento de lo que pasa con Windows 10. Por ello, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al día con todo lo que pasa en la informática. Déjame en los comentarios si estuviera actualmente a la venta este Windows 12. ¿Lo comprarías o no lo comprarías? Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos a su nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!